¡Oh, oh, oh! ¡Boy, I want you! ¡Boy, I need you! ¡I go, I go, I go, I go, I go! ¡Lio! ¡Ladie, I know that I've been... ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remember Y bueno, pues estamos aquí Espero que os guste aquí el plato Que hemos diseñado Y bueno, pues vamos a mostrar Vamos a mostrar en esta ocasión Un equipo de platas, ¿vale? Un equipo de platas Yo, bueno, fijaros Había perdido un poquito la ilusión Por todo esto Por el FIFA, me refiero Porque tan solo me motivaba ya a jugar clubes pro Ya no había nada que me incentivara No lo sé Y he dicho, bah, antes ya hacía equipos de platas, ¿no? ¿Por qué no ahora, no? Parece que todas estas cartas de 99 de velocidad Que sacan... Que le ponen a todos los jugadores por malo que sea Le ponen ahí 99 de tiro, 99 de todo Y bueno, pues la verdad es que estaba un poquito saturado De tanta carta Tanta historia Y bueno, he dicho Voy a hacer un equipo de plata A ver si soy... A ver de qué soy capaz, ¿no? Y la verdad es que, bueno Pues ya estáis viendo, ¿no? Los goles que hay por ahí detrás Son marcados todos con jugadores de plata Y bueno, pues me he hecho un equipito de la MLS Pero con banquillo Bueno, con skillers, ¿no? Porque ya me conocéis un poquito La tentación esa de marcar goles bonitos A ver si íbamos a ser capaces de hacerlo Con un equipo de plata Equipo de plata Que podéis ver ahí detrás también, ¿vale? Este es el equipo de plata que os voy a enseñar Y la verdad es que Bueno, me he divertido mogollón Como hacía muchísimo tiempo Ya digo, llevaba dos semanas o así Prácticamente solía jugar algún partido suelto Por ahí perdido Y enseguida apagaba la consola Me aburría Tan solo a las noches Clubes Pro Porque eso... Eso es lo mejor que hay, ¿vale? Clubes Pro Haces amigos Amigos muy buenos Conoces a muchísima gente Y... Todo, vamos Es que tiene todo lo mejor Pero bueno FIFA se empeña en seguir... En seguir poniendo más cartas Con más colores Y... Y bueno Y encima todo como amañado, ¿no? Porque no os dais cuenta Que está todo como... Como amañado, ¿no? O sea... No sé cómo decirlo Es que ya... Yo ya no creo ni en el hándicap O sea, yo ya no uso esa palabra No es hándicap Es... Bueno, conocía... Conocía un chico que me decía Que... Que... Que era un guión, ¿no? Que ya se sabía el resultado Antes de que empezara el partido Yo no sé si es exactamente así Pero la verdad es que... Sensación sí que da, ¿no? Porque... Yo ya os digo Yo tengo un equipo Hombre, yo no le he metido dinero al juego Eh... Pero he jugado bastante Entonces tengo buenos jugadores Tengo jugadores leyenda Tengo jugadores skill Bueno, pues lo que a mí me ha apetecido ¿No? Más o menos Y por un lado eso está muy bien Pero claro Tú consigues una carta Que es súper top Y súper exclusiva Y luego te sacan Una carta de esa carta Y ya al final Tu carta es una mierda No sé si me explico Pero... Eh... Para mí funciona así Entonces ahora mismo Hay jugadores... Hay equipos Dejas de jugar Unos cuantos días Y... Y... Y ya te digo Tienes unos equipos Enfrente que dices Esto no es normal, ¿no? O sea, todos con 99 De todo Y yo no sé De dónde saca La gente la pasta Para echarle aquí Con la crisis Increíble Entonces he dicho Bueno, voy a hacer Un equipillo de plata Eh... Bueno Es un poquito mi opinión ¿Vale? Me podéis poner en los comentarios La vuestra Yo... Simplemente Lo que quería hacer Era eso Charlar un poquito Con vosotros Que hacía muchísimo tiempo Que es verdad Que no lo hacía Que supierais mi opinión ¿Vale? Eh... Y nada Y venía a deciros Pues precisamente eso, ¿no? Pues que me he hecho Este equipo de plata Que estáis viendo ahí detrás Y yo no he notado diferencia Con el... Con mi equipo Con mi mejor equipo ¿Vale? O sea He perdido algunos partidos He ganado la mayoría Con este equipo de plata Contra bestialidades de equipos ¿Vale? Que luego igual os muestro algunos No sé si dará tiempo Eh... Ya habéis visto Habéis podido ver también Los goles que metía Vamos Vamos sin más Vamos a ver el equipo Bueno, aquí tenemos el equipo Que he hecho Ya digo Mira, fijaros Son todos jugadores de la MLS Pero Tienen sus peculiaridades Ya sabéis que a mí me gusta Tontear bastante con los jugadores ¿No? Para intentar meter golazos Si no, no me divierto ¿Vale? Porque este juego No es un simulador Como muchos dicen No tiene nada que ver con el fútbol Este juego Entonces, bueno Yo me divierto Haciendo regates Intentando meter El gol más épico del mundo ¿No? Que muchos los fallo Precisamente por eso ¿No? Y pierdo partidos por eso Pero bueno Yo sigo intentándolo Que es lo que me divierte Bueno, aquí Como cualidades ¿Vale? Tenemos a Mackay Steven Que tiene Cinco estrellas en filigranas Cinco estrellas en filigranas Que nos van a venir Fantásticamente bien También tenemos El Siño Que este jugador Tiene cinco estrellas en filigranas Pero bueno Su ritmo Deja bastante que desear Ya veis ¿No? 60 de ritmo No destaca en absolutamente nada Salvo en esas filigranas ¿Vale? Y luego bueno Pues arriba También tenemos A este hombre de aquí A Sergio Santos Tan solo tiene Tres estrellas en filigranas ¿Vale? Pero también es muy divertido Jugar con él Ya veréis que Gol azometo con él Porque tiene rasgo clase Al igual que Bojan ¿Os acordáis de Bojan? Madre mía Bueno pues está jugando En la liga de Estados Unidos ¿Vale? En la MLS Y bueno Tiene cuatro estrellas en filigranas Y rasgo clase Este jugador de aquí Manem Que seguramente Sea uno de los Jugadores Que más destaca en algo Y es por su velocidad 94 de ritmo Y cuatro estrellas en filigranas ¿Vale? Bueno Yo os diría que destacan Ese y este de aquí ¿Vale? O para Que bueno Conocido por muchísimos de vosotros ¿Vale? 84 de ritmo 82 de físico Es una puta bestia Y luego bueno Pues tenemos otros jugadores Muy rápidos Como Mavinga ¿Vale? Que tiene 81 de ritmo 76 de físico O Trusty Que tiene 78 de ritmo 76 de físico Son jugadores de plata ¿Vale? No le vamos a pedir Mucho más Tenemos Este jugador Es una maravilla Acosta No veis como roba ¿Vale? 84 de ritmo 80 de físico No tiene mucha defensa Pero es que Tampoco Tampoco le estamos pidiendo Defensa al equipo ¿Vale? Tenemos este Este otro jugador Acosta ¿Vale? Que si os fijáis Los dos MCD Se llaman igual Lo que pasa es que son De distintas nacionalidades Y bueno Y poco más que decir Y un portero El que he pillado ¿Vale? O sea No he andado buscando El portero El mejor que tenía Este Pues este Y la verdad es que Me funciona como cualquier otro Oiga Y bueno Luego tenemos a Blessing También Un MCO Que es bastante rápido De la MLS Y luego ya Pues tenemos a Skillers ¿Vale? Como pueden ser McGarry Botaka Este Este por ejemplo Es una maravilla Es una maravilla Tenemos No sé Carrascal Bouyala Maxim También muy conocido No siempre ha tenido 5 skills O por lo menos Que yo sepa En el juego ¿Vale? Antes era carta de oro Luego de plata Bueno en fin Lo que pasa es que Son de distintas ligas ¿Vale? De la liga alemana La francesa La saudí La belga Entonces no los meto Por eso Pero los meto después ¿Vale? Porque estos jugadores De plata Pues no tienen mucho No tienen mucho Mucho aguante Y entonces pues Lógicamente Voy intercambiando jugadores ¿Vale? Y además así Le doy un poco Oportunidad A todos los jugadores Bueno Pues este es el equipo Este es el equipo Que me he hecho Ya digo Os voy a poner Un poquito Los Los Algunos equipos A los que me he enfrentado ¿Vale? Así Los que haya podido Capturar Y os dejo con los goles Espero que os haya gustado Dejad ahí un buen like Y nos vemos En el siguiente vídeo Agur 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!